Y que Nicol y María Becerra, no, todo el día con Emilia Mernes Y con el elegante y están los chanchitos ahí en el chiquero ¿Qué es lo qué? ¿Qué es lo qué? ¿Qué es lo que te encanta? ¿Qué es lo qué? No, no ¿Cómo le va a escuchar el chai? ¿Cómo le va a Patricia? El mundo va cambiando ¿Cómo? El mundo va cambiando, Chenique, es así Hay mucha gente joven en las audiencias y los chicos escuchan esa música Tía, que lo qué, que lo qué Bueno Es la educación que recibió y las palabras que maneja ese pibe ¿Qué quiere que haga? No, no, no Y que Wanda, uno se ha tatuado a Wanda ¿En dónde? Acá en la parte de acá, en la pechito con manta Pechito con manta No, no me gusta ¿Usted ya ha tatuado? No, yo estoy invicto de tatuajes ¿Qué Patricia se tatuó? Yo también, no tengo tatuajes Ay, cuánta tinta No, no, cuánta tinta ¿Qué dice? Cuánta tinta, por Dios Empezaron a tatuarme, pero dicen que duele y no tengo ganas de que me duela Sí, 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 sí ¿Cómo le va, señora Graín? Hola, Térez ¿Cómo le va? Ahí tenemos unas chanchitas que son un plato divertido Y hay otra, hay una corgelina ¿Qué pasó con eso? Pero es un lindo nombre Qué lindo nombre, sí Se ha rapado los costaditos acá ¿Aquí es una chanchita pan? Sí, los costaditos acá Ay, se ha tatuado, tatuado una lengua debajo del ombligo ¿Qué tipo Rolling Stone? Sí, anda con mochilas, todo Y le digo, ¿qué es esto? Una pipa Ah, la mierda La mierda Le digo, ¿para fumar qué? Le digo No, me dice Don Chiriqui Se lo ha olvidado a mi abuelo No me gusta, ¿eh? Y me dice Ah, Don Chiriqui Ah, Don Chiriqui ¿Qué? Sí, le digo Jorgelina, ¿qué pasa? Quería hablar de que hacía una consulta Pero, ¿por qué hablar así? Ah, sí La tía, sí Sí Y le digo, ¿qué es lo que te pasa? Mire, sí Eh, ¿usted me podría ayudar? Necesito una consulta con una terapeuta Bueno La chancha, la chancha ¿Qué tipo de terapeuta? ¿Alguien que sea con... Para los instintos, para lo pasional y sexual? A la mierda A la mierda Una sexóloga Un sexólogo A la tolín O yo, ¿a dónde? Que te lleve Me dice Puta, me pongo Dice, sí Y le digo, ¿qué es lo que pasa? No, dice que el chancha Que en el que me casé Es muy soso Muy soso Soso, soso, soso No, no pasaba nada No pasa nada No, me agarra ahí En el chiquero Contra un... Contra un palanque Y... No, no Y mire que yo le pongo el huevito La música fuerte Para estimularlo Porque le gusta la música Entonces, nada No me hace nada ¿Nada? Nada, nada, nada Es como que... Bonito A lo mejor está mal el chancho No, ya no hay fuego Ya no hay fuego Ni siquiera un mínimo calor Nada Suele pasa Suele pasa Suele pasa Sí, sí, sí O no, bueno Suele pasa Y yo, ¿qué puedo hacer? Decirme Necesito algo Para recitarlo Lo quiero recitar Yo Pues yo todavía siento Cosas por él Ah Qué lindo Qué lindo Bueno ¿Y quién le recomendó? Le digo Mirá Yo te puedo Yo soy un consejero Pero si no Yo te puedo Un consejo Nosotros Acá Nosotros podemos Y yo te puedo Un consejo Claro Bueno Dígamelo Mirá Es una extraña sugerencia Que te voy a dar Uy, a ver Extraña sugerencia Dígame Don Echenique Dígame Porque estoy desesperada Sí, sí Yo ya he probado con todo Me unto Danica Por todo Ya no sé La Danica dorada La Danica dorada Ya no sé Qué hacer Me pongo champán Estrabru Me tiro por todas las paces Y no pasa nada Nada, nada Me pongo hidrovental Ya no sé Qué hacer Danica Sí se pone Danica Sí Ya no sé qué hacer Ya estoy desesperada Me plancho el pelo Todo Y todo me pongo La pata La pata La pata La pata Claro La otra Nutella Una vez me Nutella Los pezoncitos Nutella Los pezoncitos ¿Qué? Está cara Está cara No No Debe costar un tarro De Nutella No No Mirá Le digo Hace una cosa Ya sabes Cómo te otro Ha resultado En el momento Del amor Arrancarle un pelito Un bellito De un pelito De la zona De los barros Esquelotos Y vos haces Como que vas ahí Le tiras un pelito Y vas a ver Como ahí Empieza Como el empuje Por eso Y por eso Ahí empiezan Y ya A ver Que te va a dejar Con Los ojos Como unas ruletas Bueno Y me hizo caso Ese juez Me hizo caso Ese juez Y bueno Era de Pedro Molina Jugaban en boca Y así que bueno Habrá pasado Una Dos semanas Que no la veía Y le digo Eh Cómo andás Jorgelina Acá Estaba contenta Bien Estaba contenta Así que Cómo Cómo ha estado La cosa Cómo estuvo Viste que yo te recomendé Funcionó No funcionó Sí Dije Sí Ah Qué bueno Pero hoy Se me termina La joda Le digo ¿Qué pasó? No Es que esta noche Le arranco el último Y ya No 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 No